Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar con la asignatura de álgebra lineal en el tema 2, matrices y determinantes y para esta ocasión vamos a resolver un producto de matrices para ello me estoy apoyando de estas diapositivas que elabore y bueno espero que sea de utilidad para ustedes nos dice que en el producto de matrices sean las matrices A y nos da en este caso la matriz A 3-1-2, 4-2-1, 2-3-3 y la matriz B igual a 1-1-2, 3-2-1, 3-2-1 realizar el producto de matrices A por B bien es un procedimiento no difícil pero si es un poco elaborado el procedimiento por lo que les sugiero que pongan atención y al final les dejo un pequeño ejercicio para que intenten resolverlo resuélvanlo siguiendo estos pasos lo primero entonces que tenemos que observar es que al hacer la multiplicación de dos matrices se van a multiplicar las filas de A por las columnas de B así de esta forma si esta primera fila se multiplica por esta columna de B se multiplican los componentes y se suman los productos y donde se van a colocar bueno en la intersección si se está multiplicando la primera fila de A y la primera columna de B la intersección va a quedar exactamente en la posición 1-1 ok luego al multiplicar la primera fila de A por la segunda columna de B va a quedar en esta posición 1-2 y posteriormente al multiplicar la primera fila de A por la tercera columna de B vamos a ver que el producto lo vamos a obtener acá eso apenas se resolvió la primera fila por las tres columnas si se dan cuenta hemos resuelto apenas a donde van a quedar los elementos de la primera fila resultante ahora la segunda columna, perdón, la segunda fila si yo multiplico la primera fila de A por la primera fila, perdón, primera columna de B la intersección va a quedar segunda fila, primera columna y entonces es en la posición 2-1 donde vamos a poner el resultado posteriormente cuando multipliquemos la segunda fila de A por la segunda columna de B va a quedar en la posición 2-2 segunda fila, segunda columna ese va a ser el resultado posteriormente cuando multipliquemos la segunda fila de A por la tercera columna de B nos quedará en la posición 2-3 segunda fila, tercera columna ahí vamos a ver el resultado entonces ya llevamos hecha la primera y segunda filas nos falta la última fila y va a quedar de esta forma la primera, perdón, la tercera fila de A se va a multiplicar por la primera columna de B quedando entonces en la intersección de primera fila tercera fila, primera columna es la posición 3-1 después haremos las operaciones pertinentes para la tercera fila de A segunda columna de B y el resultado lo colocaremos exactamente en esta posición tercera fila, segunda columna, posición 3-2 y por último, el último resultado lo vamos a obtener al multiplicar los valores de la tercera fila de A por la tercera fila de B la posición tercera fila, tercera columna la posición 3-3 y con ello, bueno, pues ya obtendremos la matriz completa pero vamos a hacerlo paso a paso para que no pierdan detalle de las operaciones que se tienen que realizar entonces, lo que se tienen que hacer es multiplicaciones de sumas es lo único que tenemos que hacer dentro del producto de matrices aquí entonces tenemos si multiplicamos la primera fila de A y la primera columna de B nos quedaría si ustedes quieren observar nos quedaría que se multiplica este 3 3 por 1 luego es más el menos 1 por 3 y luego más el 2 por menos 3 que son las operaciones que yo puse aquí 3 por 1 más menos 1 por 3 más 2 por menos 3 esas son las operaciones que se hacen para obtener de esta forma los siguientes resultados si multiplicamos 3 por 1 bueno, pues tenemos 3 menos 1 por 3 es menos 3 y 2 por menos 3 son menos 6 al momento de hacer la suma de esto 3 menos 3 nos queda igual a 0 y 0 menos 6 nos va a quedar menos 6 en esa posición vamos a borrar esto que tenemos acá y pasando a la siguiente pues nos quedaría que efectivamente el resultado es menos 6 en la posición de la fila 1 columna 1 ¿vale? ahora ya tenemos este elemento vamos a pasar al siguiente que sería la posición 1, 2 y para ello vamos a multiplicar hacer las operaciones multiplicación y suma de la fila 1 con la columna 2 entonces para esto se multiplica el 3 por menos 1 el menos 1 se multiplica por menos 2 y el 2 se multiplica por 2 como lo vemos acá 3 por menos 1 más menos 1 por menos 2 más 2 por 2 con ello bueno pues sacamos hacemos las operaciones y obtendremos los resultados para para esta esta posición entonces si multiplicamos 3 por menos 1 bueno pues nos va a quedar menos 3 menos 1 por menos 2 va a quedar 2 positivo y 2 por 2 van a ser 4 si hacemos la suma nos va a quedar igual a 3 de acuerdo esta sería digamos la operación para la intersección de la primera fila segunda columna ahora si pasamos ahora si pasamos a la siguiente operación que sería en la posición que tenemos acá ya tenemos los dos primeros elementos vamos por el tercer elemento y nos quedaría que tendríamos que multiplicar y sumar la primera fila con la tercera columna y sería la misma temática que las anteriores multiplicar este 3 por este 2 luego este menos 1 por 1 y el 2 por 1 si si multiplicamos 3 por 2 nos va a dar 6 que es este de acá menos 1 por 1 que es este de acá que nos va a dar menos 1 y el 2 por 1 que tenemos acá estos productos se tendrán que sumar vale entonces tenemos precisamente es 3 por 2 que es un 6 más menos 1 por 1 que es menos 1 más 2 por 1 que es 2 si sumamos 6 menos 1 más 2 obtenemos obviamente el resultado que es 7 sale y ya tenemos entonces en la matriz resultante ya tenemos la primera fila concluida ahora tenemos que trabajar para la segunda y tercera fila sigamos entonces con la segunda fila y la segunda fila se opera exactamente de la misma manera utilizando productos y la sumatoria de esos productos entonces tenemos la segunda fila ahora con la primera columna hacemos exactamente las mismas operaciones y se multiplica este 4 por 1 que ya lo tenemos aquí se multiplica el 2 por 3 que ya lo tenemos acá y se multiplica el 1 por menos 3 que ya lo tenemos acá sale entonces 4 por 1 es 4 2 por 3 6 y 1 por menos 3 obviamente pues nos va a dar menos 3 al momento de hacer los productos nos queda de la siguiente forma 4 por 1 nos da 4 2 por 3 son 6 y menos 1 por perdón 1 por menos 3 son menos 3 al sumar 4 más 6 menos 3 nos va a quedar el valor 7 es el resultado que obtenemos aquí ahora ya tenemos estos elementos pasamos ahora a resolver la posición 2 2 de la matriz resultante y para ello ocupamos a la fila 2 columna 2 de la misma forma tendremos que multiplicar este 4 por menos 1 como lo ven aquí multiplicamos el 2 por menos 2 que lo vemos aquí y multiplicamos el 1 por 2 que es lo que tenemos acá si de tal forma que 4 por menos 1 nos va a dar menos 4 2 por menos 2 igual va a dar menos 4 y 1 por 2 va a dar 2 esos son los resultados que esperamos ¿de acuerdo? entonces a la hora de multiplicar tenemos 4 por menos 1 nos da menos 4 2 por menos 2 que es menos 4 y 1 por 2 que es 4 perdón 1 por 2 que es 2 sumamos estos valores menos 4 menos 4 menos 4 más 2 y obtenemos obviamente un resultado que es menos 6 ¿vale? entonces ya tenemos el resultado de la segunda fila segunda columna tenemos que obtener ahora el resultado de la segunda fila tercera columna y para ello hacemos estas operaciones ¿vale? multiplicamos ahora al igual que los anteriores este 4 por 2 este 2 multiplicado por 1 entonces aquí tenemos 4 por 2 aquí tenemos el 2 por 1 y el 1 que se multiplica por el 1 de acá ¿sí? esas son las operaciones que tenemos que hacer 4 por 2 2 por 1 y 1 por 1 y hacer la sumatoria entonces al resolver los productos pues nos quedaría de esta forma ¿sí? si observa 4 por 2 es 8 2 por 1 es 2 y 1 por 1 es 1 8 más 2 más 1 pues en este caso es un 11 que es lo que obtenemos aquí ¿sí? y bueno podemos observar que ya tenemos los resultados para las primeras dos filas nos falta la última fila que la vamos a obtener a continuación aquí multiplicamos esta fila por la fila 3 por la columna 1 de las matrices A y B respectivamente entonces se resuelve de manera muy similar este 2 se multiplica por este 1 que es lo que tenemos aquí luego este menos 3 que se multiplica por 3 que es el que tenemos acá menos 3 por 3 y este 3 por este menos 3 que es lo que tenemos acá ¿sí? entonces aquí el 2 por 1 nos va a dar 2 menos 3 por 3 nos va a dar 9 y 3 por menos 3 también va a ser menos 9 estos dos últimos son menos 9 de tal forma que al obtener estos resultados y al hacer las operaciones que tenemos aquí en pantalla bueno pues los resultados obviamente los tenemos a continuación vemos que 2 por 1 pues es 2 menos 3 por 3 son menos 9 y 3 por menos 3 también son menos 9 si sumamos 2 menos 9 menos 9 son menos 18 más 2 nos queda menos 16 que es el resultado final para la posición específicamente fila 3 columna 1 nos faltan estos dos últimos entonces para esta posición que es la fila 3 columna 2 vamos a realizar las siguientes operaciones tenemos obviamente igual que las anteriores que multiplicar este 2 por este menos 1 que es lo que tenemos aquí multiplicamos el menos 3 por menos 2 que es lo que tenemos acá y multiplicamos este 3 por 2 que es lo que tenemos por aquí si entonces aquí nos va a dar menos 2 aquí nos va a dar 6 y aquí también nos va a dar 6 de tal forma que al momento de obtener el 2 observamos que efectivamente tenemos 2 por menos 1 que es menos 2 menos 3 por menos 2 que es 6 positivo y 3 por 2 que también tiene 6 positivo si sumamos esto 6 más 6 son 12 menos 2 obviamente nos dará un 10 positivo eso es el resultado de las operaciones que acabamos de realizar y nos queda y nos queda y nos queda únicamente este último elemento que es la posición fila 3 columna 3 y lo obtenemos de esta forma muy parecido o bueno es exactamente igual a lo anterior este 2 se multiplica con este 2 de acá y ya está aquí la operación escrita este menos 3 por este 1 que tenemos acá que es la operación que tenemos aquí y este 3 que se multiplica por 1 que es lo que tenemos aquí aquí nos va a dar 4 aquí menos 3 y aquí 3 entonces si observan tenemos esos resultados que efectivamente son los que habíamos visualizado 2 por 2 son 4 menos 3 por 1 que es menos 3 y 3 por 1 que es 3 al hacer la suma menos 3 más 3 nos va a dar 0 y únicamente nos va a quedar este 4 que tenemos por aquí y ese sería el resultado para esta posición específicamente ¿si? de tal forma que el resultado de la operación de producto de estas dos matrices nos queda de esta manera ¿sale? es digamos como les comentaba un proceso un poquito laborioso pero que al final de cuentas si lo realizan de manera apropiada pues les da un resultado acertado ¿si? entonces esto es el procedimiento les dejo de tarea ahora que realicen la operación de B por A son las mismas matrices la matriz A que es 3 por menos 1 2 4 2 1 2 menos 3 3 la matriz B es 1 menos 1 2 3 menos 2 1 menos 3 2 1 ahora realizar el producto de matrices B por A ¿ok? hagan esto y nos vemos en el próximo video para ver la solución ¿sale? bueno nos vemos hasta la próxima ¿sale?